¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por lo que conmigo está. No cambiará, igual será, Jesús no ha cambiado y no cambiará. ¡Qué gran amigo, puro y digno, eso no ha cambiado y no cambiará! No cambiará, igual será, Jesús no ha cambiado y no cambiará. ¡Qué gran amigo, puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará! Cristo no ha cambiado y no cambiará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!